Amar, sufrir, llorar. Esa es su historia. En este verso argentino de siete palabras han quedado guardados milenios de historias de mujeres. En este verso de siete palabras también quedaron silenciadas entre penas y renunciamientos las historias de mujeres que han tenido potentes caudales de talento y grandeza. Que podamos repensar y revisar nuestra historia para poder narrarnos el presente es una acción necesaria y que podamos devolverle las voces a esas mujeres es un deber. De poner presencias a las ausencias el teatro argentino conoce mucho y mucho más si de mujeres que forjaron la historia de nuestro teatro nacional se trata. A fines del siglo XIX desde Extremadura a España llega muy pequeñita una niña. Se llama María Velasco y Arias. Con su familia se instala primero en la provincia de Santa Fe pero en 1913, todavía muy joven, la encontramos en la Universidad de Buenos Aires defendiendo su tesis doctoral. Es la primera tesis doctoral dedicada al teatro argentino y una de las primeras tesis doctorales en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires y en todas las universidades era extraño porque era territorio de varones. No seré yo de las que pregonan a voz en cuello las excelencias del teatro en la Argentina cerrando adrede los ojos para evitar el tropiezo de la mirada con las faltas de bulto que sustenta más tampoco formaré en el bando pesimista de quienes, pretendiendo sentar plaza de genios rebeldes nieganle sal y agua y esperan que nazca, no obstante, haber venido a la vida bajo el abolengo nobilísimo de las letras españolas y andar ya corriendo el mundo desde tiempo A. El desacuerdo, sin embargo, no estriba en el objeto sino en la denominación. La de nacional con que se bautizan en el país ciertas cosas es de una elasticidad sorprendente cuando lo que se trata es aparentar ante las repúblicas del orbe civilizado cuánto tiene y cuánto vale esta tierra platense. Es nacional todo lo que al ingenio humano cosmopolita establecido en ella lanza a los cuatro vientos en procura de lucro. Se llaman a la parte en las glorias aduciendo superioridad en la introducción de elementos para el bienestar social. Se le ahuyenta sacando a relucir el campesino de antaño con el solar agreste ensombrecido por la masa terrosa del rancho de estar talado como cosa que sirve de guarida transitoria y forzada en noches de aguacero y ventolinas. Las costumbres nómadas, la primitiva herrabundez del gaucho irreductible. Con esas palabras empieza la tesis de María Velasco y Arias que a todos nos sorprendió encontrarla. En 1913 todos creíamos que la primer tesis doctoral de la Universidad de Buenos Aires escrita por algún egresado era de un hombre, era de Raúl Héctor Castañino y de pronto nos encontramos con esta novedad. Treinta años antes, María Velasco y Arias escribe esta tesis y la dirige su profesor de latín porque no había quien la dirigiera y 1913 es además el año de creación de la primer cátedra de literatura argentina en todo el país. Es cierto que en la época del Bicentenario hubo como una renovación de estudios vinculados con lo teatral. Pero si uno mira son todos varones, son todos varones. Juan Pablo Echagüe, Vicente Rossi, Enrique García Belloso, entre muchos otros. Así que aparece la figura de María Velasco y Arias realmente como una sorpresa. Amplía un poquito más sobre su vida, ¿les parece? Ella, como decía Mercedes, nació en Extremadura, España, hacia finales del siglo XIX, pero no sabemos exactamente en qué año. Llegó de muy niña a nuestro país, se radicó en la provincia de Santa Fe y ahí hizo su escuela primaria. Pero después vino para acá, hacia la ciudad de Buenos Aires y se graduó en la escuela normal de profesoras. Y como bien decías vos, Jorge, en 1913 se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Eso era algo muy excepcional para la época. Pensemos que entre 1900 y 1915 solo se recibieron 159 mujeres en la universidad. Así que imagínense hacer un doctorado. Ella, además de ser escritora y docente, fue profesora de literatura e historia en las escuelas normales 3, 4 y 6 y en la escuela de comercio y también conferencista, articulista y crítica literaria. Escribió Cine epílogos rioplatenses en 1925, novelistas sin ficción, El conde Lucanor y sus mujeres, Orgías de los sábados, esos fueron cuentos, Vida de acción de Juana Paula Manso en 1937 y hemos encontrado otro texto de su autoría, Claras mujeres argentinas. Repito su título, Claras mujeres argentinas. Ese libro, que es un libro de poemas sobre mujeres nacionales, está en la biblioteca de Washington, un ejemplar y otro ejemplar en la biblioteca del maestro, pero pudimos encontrar un ejemplar en Mercado Libre. Y nos salió 126 pesos, o sea, un dólar. Yo me pregunto cuánto cuesta armar la biblioteca de María Velasco y Arias, que no está en ninguna parte, en ningún lugar están reunidos todos sus libros, y cuánto realmente vale la memoria. En el prólogo a su libro, Claras mujeres argentinas, prólogo escrito por otra mujer, Elvira Cajal, esta celebra los poemas de María Velasco y Arias, destaca la fuerza de su intelecto, su doctorado, los libros de ensayos, los cuentos, su trabajo en el periodismo, y dice así, En estricto sentido no cabe hacer presentación alguna de quien, como la doctora María Velasco y Arias, tiene una larga y bien conocida actuación, que acredita con elevada jerarquía sus merecimientos en nuestro movimiento intelectual. Con todas las galas y todos los secretos de la lengua castellana, la doctora Velasco y Arias sabe ajustar su pensamiento, haciendo llegar viva hasta nosotros la tradición humanística de los ilustres escritores de la raza, de quienes es una cabal continuadora. Nos hará conocer sus romances, y en esos motivos juglarescos femeninos, habrán de desfilar nombres de mujeres, cuyo heroísmo anónimo da aliento y ejemplo para las horas inciertas que nos toca vivir. Sin duda, María Velasco y Arias fue una gran vanguardista. Cuando uno lee su tesis, lo primero que sorprende es que estudia autores vivos. Cuando Ricardo Rojas, en su famosa clase inaugural de la primer cátedra de literatura argentina, que es la de la UBA, dice que va a estudiar solamente autores muertos. Esto se debe a que está haciendo una concesión al positivismo, a esta idea que había que tomar distancia, digamos, la influencia de las ciencias duras en los estudios literarios. Bueno, María Velasco y Arias es nuestra fundadora de lo que llamaríamos la historia del tiempo presente y la historia del pasado inmediato. Estudia autores vivos, como por ejemplo Roberto J. Payó, como el caso de Enrique García Belloso, el caso de Camilo Vidal, entre otros. Pero además hay otro elemento verdaderamente revolucionario y es que incluye dentro de la tesis a los autores españoles que viven en Buenos Aires, abriendo un concepto de teatro nacional que es un concepto verdaderamente distinto al que había en la época y por supuesto precursor de cómo pensamos hoy la complejidad de los teatros nacionales. Sí, de heroísmos anónimos, las mujeres mucho sabemos y sin duda Velasco y Arias fue una feminista de avanzada. En Claras Mujeres Argentinas, María está recuperando las voces de otras mujeres que luchan desde el anonimato. Nuestra historia está plagada de cientos de ellas. Mujeres del Éxodo A orillas del río grande de Jujuy, como él se jacta de llamarse, Juan Ramírez de Velasco perduraba su nombre al fundar Jujuy. La ciudad niña, mimada, entregándola a la cuna del regazo que hace salta al rodearla con sus curvas que le dibujan los mapas. Con ello evitarle acaso sufrimientos procurara, pero no pudo evitarlos, que las tribus encrespadas durante la difusión de la fe que trajo España, dolores sobre dolores, causó a las partes contrarias. Pasaron más de dos siglos. La paz por fin se afirmaba, pero este aquí que los criollos emancipación reclamaban. Con ello vuelve a perderse en Jujuy la paz lograda. Gente que va y viene inquieta de Belgrano al mando viaja y ordena al pueblo jujeño que la ciudad deje franca. Y comienza en una tarde de agosto la desbandada. A las cinco de la tarde la ciudad sola quedaba. ¡Ay, Jujuy de mis amores! Mis ojos no tienen lágrimas bastantes para llorarte. Jujuy, mi entrañable patria. Eso decían las mujeres mirando cómo sus casas iban a ser destruidas y las mieses destrozadas. Las carretas van rodando, los asnos llevan las árganas con enseres recogidos de prisa y anda que anda. Van andando las mujeres astrosas y desgreñadas con los niños a sus pechos o cogidos de sus faldas, gimiendo y amedrentados por la insólita mudanza. ¿A dónde van? Hacia donde no los hieran con sus balas las tropas de los realistas que los estrechan sin pausa. ¡Ay, Jujuy de mis amores! Plañen las niñas cansadas imitando a las mayores. Mis ojos no tienen lágrimas bastantes para llorarte. Jujuy, mi entrañable patria. Pisan piedras de filosos cantos que hieren sus plantas ya enrojecidas de gotas de sangre que el suelo esmalta con el dibujo curvado de su escultura descalza. Ya a las cinco de la tarde perdieronse en sombras largas con el llegar del crepúsculo que el sol poniente anunciara. Las mujeres están roncas, sudorosas, despeadas, pero siguen asesando sin detenerse en su marcha. El lucero de la tarde parpadea en su morada lapislázuli, dibuja la noche su oscura estampa. Vagan las voces agudas por el sufrimiento sabias de los niños. Son saetas que se hincan en las almas. En tanto las madres dicen con bocas sin esperanza sus trenos. La vista vuelven a mirar la abandonada población que el enemigo codicia pero no alcanza. ¡Ay, Jujuy de mis amores! Mis ojos no tienen lágrimas bastantes para llorarte. Jujuy, mi entrañable patria. este sacrificio mío, tierra noble y codiciada, en esta tarde del éxodo deposito ante tus aras. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! Encontramos la tesis de María Velasco y Arias en el Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas de la Facultad de Filosofía y Letras. No sabemos que exista otro ejemplar. Está en la colección MOVE, que es una colección de un bibliófilo que donó unos libros excepcionales. y ahí está el tomo de Dramaturgia Argentina de María Velasco y Arias. La encontramos por ser ratón de biblioteca, pero después la encontramos mencionada en el libro de María Luisa Punte y Luz Pepe, que es el libro que publica el Fondo Nacional de las Artes sobre bibliografía del teatro argentino. Pero después nadie más la nombra, nadie más hace referencia a esa tesis. Digamos, me imagino cómo fue tu encuentro con María Velasco y Arias, porque vos la encontraste también en esta búsqueda de la historia del teatro independiente. Sí, exactamente. Yo me encontré con María Velasco y Arias, la conocí cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado sobre teatro independiente. Yo ahí elegí para trabajar nueve grupos de teatro independiente y el teatro espondeo era uno de ellos, donde luego me enteré que estaba María Velasco y Arias. Yo elegí precisamente al teatro espondeo para trabajar porque no había nada escrito sobre ese teatro. Lo mencionaban algunas historias, algunos libros, algunos artículos periodísticos, pero no había bibliografía específica. Entonces me parecía que era un buen motor para estudiarlo. Así que el capítulo que yo escribí en mi tesis dedicado al teatro respondeo un poco qué es la primera bibliografía específica sobre ese grupo. También me interesaban otras cuestiones de ese grupo como el cruce con el teatro universitario, como su participación en el ciclo de teatros experimentales que organizó la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y también por las buenas críticas que recibía con su accionar ya que en los diarios y revistas lo elogía mucho el conjunto. ¿Sabían que en ese teatro se iniciaron en la actuación las hermanas Violeta y Wanda Antier? Su hijo, el hijo de Violeta Roberto Antier me contó algunas cosas y también me acercó unos recortes que todavía conservo. El teatro Espondeo se construyó en 1941. Sus objetivos se pueden resumir en dos, los voy a citar. Uno, dar a conocer obras y autores que no obstante su valor el teatro comercial por distintas causas no representan y dos, respetar el autor y sus obras no tergiversando sus intenciones. En este sentido para el conjunto era muy importante el tema de las traducciones en las obras seleccionadas. De hecho, para que se den una idea, ¿saben quién funcionaba como traductor externo que asesoraba y ayudaba al grupo? Nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. La directora del grupo era la poeta y recitadora Wally Senner que precisamente era muy amiga de Borges. Bueno, hay algunas versiones que dicen que fue una de las mujeres que amó pero yo tanto no sé así que en eso no me voy a meter. Y nuestra protagonista María Velasco y Arias funcionaba como una especie de supervisora general. Hay un programa de mano que pude conocer y ver en el fondo Jacobo de Diego del Instituto Nacional de Estudios de Teatro que funciona aquí mismo en el Teatro Cervantes que presenta un par de funciones que se hicieron en 1942. Ahí la figura de Wally Senner estaba destacada. Su nombre ocupaba la centralidad de la etapa y decía Wally Senner presenta. Arriba estaba el nombre del teatro Espondeo y más abajo estaba la siguiente leyenda directora general doctora María Velasco y Arias. Como a Wally Senner se le identificaba en los paratextos como la directora del elenco fue que empecé a pensar que María Velasco y Arias ocupaba un rol más lejano una especie de liderazgo más lejano como de supervisión de autoridad y me parecía y me parecía que no en vano estaba su título de doctora en ese programa de mano. A este rol me di cuenta que lo podíamos conectar con el que María Rosa Oliver tuvo en otro grupo de teatro independiente que fue La Cortina que se fundó solamente algunos años antes en 1938 y durante un tiempo Oliver también funcionó como una especie de consultoría externa mientras que Mané Bernardo se ocupaba de la dirección cotidiana del conjunto. Les digo que tampoco me parece casualidad esta forma de trabajar en duplas justamente los dos únicos grupos que encontré que estuvieron dirigidos por mujeres de forma exclusiva lo hicieron trabajando en equipo eran mujeres que incursionaron en el feminismo o en los movimientos de mujeres y también desde su trabajo rescataron a otras mujeres como por ejemplo María Velasco y Arias lo hizo cuando escribió su libro sobre Juana Paula Manso. Volviendo al espondeo una de las versiones sobre su fundación indica que se constituyó por iniciativa de María Velasco y Arias y Wally Sener pero también trascendió otra historia aunque no tienen por qué ser excluyentes que cuenta que la idea de fundar un teatro fue de Wally Sener que se la propuso a varios amigos y colegas en una noche de otoño y donde si bien no aparece mencionada a María bien podría haber estado allí. Esta anécdota la saqué de un artículo periodístico que Pedro Pati escribió en la revista aquí está. Acá lo tengo dice así en una noche de abril hace siete años un grupo de hombres y mujeres casi todos intelectuales charlan acerca de diversos temas como acostumbran hacerlo a menudo una o dos veces a la semana de pronto alguien propone ir al teatro donde a cual se consulta un diario todos son desechados ninguno entusiasma porque ocurre lo de siempre las mismas obras los mismos géneros las mismas dos o tres figuras centrales por comedia los mismos actores de pronto una señora propone y si nosotras formáramos nuestro propio teatro que conforme nuestras propias ansias nuestros propios deseos de cosas nuevas realmente artísticas diferentes del teatro comercial que estamos habituados a ver daríamos a conocer un repertorio novísimo con los mejores autores del mundo y con lo que escribiríamos nosotras mismas nosotras mismas nos ocuparíamos de los decorados de la música de los trajes ¿qué les parece la idea? y el debut fue en la casa del teatro en la avenida Santa Fe en el mismo año de su fundación con la obra interior de Metterling Es otro de los rasgos vanguardistas de María Velasco y Arias porque si bien había grandes mujeres de teatro en el teatro nacional pensemos por ejemplo en María Guerrero la creadora del teatro nacional Cervantes digamos del teatro Cervantes luego teatro nacional Cervantes o la compañía de Camila Quiroga o de Angelina Pagano entre muchas otras el rol de director tal como lo entendemos contemporáneamente lo asumen los hombres fundamentalmente esto pasa en Europa es un fenómeno internacional los hombres son los que toman ese rol que sería el de quien toma las decisiones tanto en la elección del repertorio como en el armado del elenco como en las opciones del equipo creativo la escenografía etcétera y especialmente el que define la digamos posición que tiene el espectáculo respecto de una determinada lectura del texto recordemos bueno los grandes nombres de la época son todos de hombres el caso de Stanislavski Nemirovich Danchenko no sé Apia Reinhardt Meyerholz los nombres de mujeres son muy poquitos y lo mismo exactamente lo mismo pasa en la Argentina por eso es tan interesante que estas mujeres tomen la iniciativa de asumir el rol de directoras en el sentido moderno y que lo hagan fundamentalmente desde el teatro independiente si totalmente en los años 30 y 40 cuando se desarrollaron las primeras décadas del movimiento de teatros independientes no era tan común que una compañía de teatro independiente estuviera dirigido por una mujer teniendo en cuenta que es un espacio de poder en la cortina ese grupo que les mencioné hace un ratito y que podemos encontrar similitudes con el teatro espondeo hubo tres directoras mujeres de manera que no fue una excepción o algo aislado sino que fue un nuevo rol para las mujeres tanto allí como en el teatro espondeo se trabajó en un sistema colaborativo de dirección reflejado en principio por la generosidad con la que se repartían los créditos en los programas estas formas de dirección colectiva fueron muy distintas a otras direcciones que hubo en el teatro independiente en las cuales había un solo director que concentraba el centro de la escena y de las decisiones el caso prototípico es el de Leonidas Barleta en el teatro del pueblo pero no fue el único también por ejemplo Ricardo Passano en la máscara tenía un rol similar historiográficamente los números en relación a la participación de mujeres y de varones dan con mucha desigualdad eso por supuesto es consecuencia de que no había tantas mujeres como hombres ocupando los roles de dirección también por los diferentes roles socialmente se les atribuyen a los géneros pero aparte de esa desigualdad lo que influye en la trascendencia es quienes cuentan la historia quienes cuentan la historia y que eligen contar y que eligen pasar por alto algo similar sucede con las mujeres formadoras y pensamos en los grandes maestros del teatro son varones entonces ese fue el motivo por el cual Maruja Bustamante Marina Hurber y Lucía Pano realizaron el ciclo Maestras en 2018 no sé si lo recuerdan en el Centro Cultural Rojas allí entrevistaron y filmaron para que quedara registro de su forma de enseñar a 10 grandes mujeres y maestras del teatro y las voy a mencionar Andrea Garrote Norma Leandro Cristina Vanegas Cristina Moreira Elena Tritec Nora Moseinco Vivi Tellas Mariana Oberstein Silvina Sabater y Laura Yusem Laura Yusem que comenzó su actividad en 1970 decía en una nota cuando yo empecé a dirigir casi no había directoras y casi no había obras para mujeres y si había era para papeles muy secundarios de tontas o putas en la dramaturgia argentina le debemos el cambio a Griselda Gambaro en la dirección estaban Alejandra Boero Inda Ledesma y creo que nadie más nosotras tres abrimos el camino pero fue duro del medio y de la crítica recibíamos comentarios denigrantes un actor que yo amé Lautaro Murúa me hacía la guerra señorita maestra me decía o me descalificaban porque era joven y linda Jaime Cogan me dijo como directora tenés buenas piernas ahora hay muchas directoras y me alegra ¿hay un modo feminista de ejercer la dirección teatral? porque digo para aquellas directoras precursoras no faltaron el menosprecio el destrato las agresiones por parte de los varones temerosos de perder su lugar de privilegio si yo tuviera que contestar una pregunta tan difícil yo diría que sí que hay un modo hay una forma característica de hecho yo recuerdo en mi historia como espectador puestas muy importantes grandes puestas que me llevo en el corazón pero además no solamente el concepto de dirección de actores sino también dirección de puesta en escena dirección general dirección de grupo también a cargo de grandes directoras y también dirección de sala vos nombrabas antes a Cristina Vanegas por ejemplo al frente del excéntrico de la de la 18 entre los trabajos más hermosos que yo he visto a lo largo de mis idas al teatro están los trabajos de Elena Tritec no sé de Valeria Ambrosio de María y Paula Marul de Cristina Moreira de Cristina Vanegas sí, hay hay una forma feminista digamos de hacer teatro sí, yo creo que el feminismo tiene una lógica de construcción que inherentemente va en contra de la dinámica patriarcal vertical y autoritaria que tradicionalmente ha primado en las direcciones masculinas todas las direcciones de varones son así no, obviamente que no pero siempre es difícil correrse de los lugares que la sociedad nos tiene reservados una dirección feminista a mi modo de ver y también por lo que pude escuchar de directoras mujeres intentaría salirse de ese lugar de padre madre que mandonea grita exige unilateralmente se trataría más bien de lograr que el grupo entero comprendiera la responsabilidad que tiene cada integrante y que se hiciera cargo de eso ¿no es cierto? también se trataría de ejercer una dirección receptiva abierta a la escucha al diálogo eso no significa tampoco escaparle a la responsabilidad dejar de tener una mirada global sobre la situación y ni tampoco la última palabra la última decisión pero sí sería interesante llegar hasta ahí hasta la última decisión construyéndolo en conjunto ¿no? con todas las partes que componen ese proyecto es difícil desde ya porque se desdibujan los roles tradicionales y surgen incertidumbres pero sin duda fortalece la construcción colectiva de alguna manera una de las preguntas que yo creo que interpelan a las feministas que ocupan en algún espacio de poder tanto en el teatro como en otros ámbitos es cómo se hace para no reproducir aquello que se critica queremos más directoras mujeres sí, por supuesto pero el feminismo nos invita a cuestionarnos todo para ejercer qué tipo de dirección cómo se escapa de reproducir aquello que se padece más allá de no tener una respuesta concreta sobre si hay un modo feminista de dirigir sí pienso que el feminismo implica el armado de lógicas diferentes que proponen nuevos hábitos como construir colectivamente brindar espacios a más mujeres y diversidades una vez que una llega a un espacio de poder y trabajar en conjunto en detrimento de ese imaginario competitivo que nos circunda y creo que mirándolo retrospectivamente parte de esa lógica de construcción se vio reflejado en las direcciones escénicas tanto de la cortina como del teatro espondeo si yo tuviera que decir qué es lo que más me conmueve María Velasco y Arias yo me quedo con dos cosas la primera la veo una muchacha muy joven peleándole a los varones de la universidad que le permitan hacer el doctorado sobre el teatro nacional que le permitan estudiar autores vivos es decir la veo como alguien que está negociando con la universidad para abrir un camino maravilloso que realmente fundó una tradición está fundando una tradición y el segundo elemento que me conmueve enormemente es esto de una teatrera en la facultad de filosofía y letras una mujer de teatro una amante del teatro en la facultad de filosofía y letras lo cual nos invita a repensar las relaciones entre digamos producción de conocimiento y praxis entre teatro y universidad entre arte y universidad esta figura tan interesante de la que María Velasco y Arias fue una de las grandes precursoras que es lo que podríamos llamar el artista investigador o la artista investigadora si que interesante y rica la figura de María Velasco y Arias y la verdad que ha sido un gusto poder recorrer parte de su vida yo me voy a quedar como imagen final con las reflexiones de una referenta tanto de la investigación como del feminismo acá en Argentina que es Dora Barrancos que ha hablado de María Velasco y Arias ha escrito sobre ella ella dice que si bien la historiografía de las mujeres destacadas de la humanidad no fue desarrollada con justicia como bien estamos viendo no han faltado relatos precursores y entre ellos sitúa precisamente al que Velasco y Arias escribió sobre la educadora y también pionera del feminismo con Juana Paula Manso en 1937 contribuyendo así a la biografía de las grandes mujeres La educadora yerran los autores que al hablar de Juana Manso la presentan a manera de planetoide con luz refleja de Sarmiento al contrario este fue a la saga de ella en numerosos puntos en que se mostró menos convencido la capacidad femenina por ejemplo equiparada a la masculina en profesiones liberales derechos civiles y políticos Juana Manso grita escuela mixta y empuña la pluma y la esgrime dando cintarazos su léxico es ahora rudo habla recio y clava la mirada con sutileza de aguja la traen a cesando con respiración agitada producto del cansancio pero cuanto más la combaten mayores bríos cobra para el trabajo Juana es de una dignidad de un amor propio de una autoestima que sorprende su vida transcurre a la carrera entre zarzales ella deja clavados los guiñapos de sus anhelos en las uñas de los espinos y sigue la urge no asustarse no retroceder porque tiene empeñada una partida con la sociedad circundante y si se para oirá la rechifla que al fracaso producido por su empuje brinde la jauría María Velasco y Arias murió el 18 de febrero de 1970 en Buenos Aires recordarla es recuperarla del borramiento al que la historia la había condenado recuperarla es otorgarle su merecido lugar en la academia en la lucha de las mujeres en el teatro y en la memoria popular recuperarla es recuperar parte de nuestra historia recuperarla es la enorme posibilidad de sabernos argentinos y argentinas actores y actrices hacedores de nuestro propio teatro ayer hoy y siempre cortamos aplausos aplausos para ver luchas luchas ayer en la an ayer 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 an an ayer 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 Gracias.